Mi novia tenía un perrito y era un perrito muy bravo Un día se le hacía rechar y casi que me muerde el rabo Mi novia se carcajeaba cuando yo salí corriendo Porque el perro jibue porque el trasero me iba mordiendo Mientras corría pensaba que acabar con el perrito Más bien yo sigo corriendo y con mi novia me desquizo El perrito daba botes y por eso yo me alegro Cuando vi que en una loma estaba sentado mi suegro El perrito daba botes y por eso yo me alegro Cuando vi que en una loma estaba sentado mi suegro El viejito me gritaba que dejé la china quieta Mientras tanto me apuntaba con un trozo de escopeta De pronto me disparó y yo corría a la lata Pensando que ese balazo me lo pegó en una pata Mi suegro salió corriendo y mi novia el puro trote Cuando vieron que ese pingo se fue por la loma botes Mi suegro salió corriendo y mi novia el puro trote Cuando vieron que ese pingo se fue por la loma botes Pero yo le manegallo a este viejo pelotón Porque el disparo que me hizo fue un tiro desperdigón El abuelo me decía que le debía perdonar El disparo lo hizo al aire, yo lo quería ir a asustar Al abuelo perdoné y por eso yo me alegro Yo me quedé con la china y él se convierte en mi suegro Al abuelo perdoné y por eso yo me alegro Yo me quedé con la china y él se convierte en mi suegro Pero yo le manegallo a este viejo pelotón Porque el disparo que me hizo fue un tiro desperdigón El abuelo me decía que le debía perdonar El disparo lo hizo al aire, yo lo quería ir a asustar Al abuelo perdoné y por eso yo me alegro Yo me quedé con la china y él se convierte en mi suegro Al abuelo perdoné y por eso yo me alegro Yo me quedé con la china y él se convierte en mi suegro Al abuelo perdoné y el 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 abuelo perd